Hoy estamos en la serie de esquina de pintor Moreno Cargonero, por la calle Cartagena, viendo la exposición callejera de fotografía que David E. Kiosquero ha montado para todos los vecinos y vecinas del barrio. 125 años de historia presentes aquí. David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? David, ¿cuánto tiempo llevas aquí en el barrio? Pues en mayo, 25 años. 25 años aquí, a pie de calle, en el barrio de La Quindalera. ¿Cómo es la gente de La Quindalera? Bien, son clientes muy agradables. Es un barrio residencial. Aquí las personas llevan muchos años viviendo y son generaciones las que se van renovando. Bien, es un barrio tranquilo. ¿Ha cambiado mucho el barrio en estos 25 años? Hombre, ha cerrado mucho comercio y mucha empresa y academia y demás, pero bueno, ahí va. Se mantiene todavía el barrio, pero no, no ha cambiado mucho. ¿Piensas que aquí la gente conoce a la gente? ¿La gente se relaciona unos con otros? Sí, yo creo que sí, que es un barrio muy residencial y sí, se conocen. Generalmente los bloques son todos los mismos vecinos de años y años. Se van renovando, sí, se conocen bien. Bueno, hemos visto que tienes fuera, en la parte de atrás del kiosco, una serie de fotografías, un collage de fotografías. ¿Cómo surgió la idea de estas fotografías? Bueno, pues tristemente porque teníamos alquilada la publicidad a los kioscos y la empresa dejó de pagar y entonces estaban los espacios vacíos y por rellenarlo, por darle una nota de color, ¿no? Y bueno, es un collage que me ha llevado muchas horas hacer, pero bien, está bastante bien. Hola. Hola, aquí llegan los clientes. ¿Y te basaste en alguna selección para hacer las fotos? No, la verdad es que no. Tenía aquí muchos adhesivos y poco a poco lo fui haciendo. Y bueno, un poquito de todo. Es la historia de aquí, de España, 125 años. De todo, toreros, asesinos, de todo un poquillo. Banqueros. Ya estoy contigo. Bueno, muchas gracias, David. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.